Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. Necesitamos entender realmente qué propósito, qué significa la vida familiar, el liderazgo espiritual familiar. Y también el matrimonio. Hablar de matrimonio nunca está de más. Hay demasiada necesidad, demasiados problemas y también los solteros pueden evitarse mucho inconveniente si hacen caso y aprenden de soltero ya y no después de casado, sobre la marcha, peleándola. Y no solamente contra uno mismo, sino también contra otra persona que está también en la carne y sin los principios bíblicos y llevar hacia una familia es difícil. Pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a aprender muchos principios muy importantes. Algunos que ya los muchachos aprendieron y otros más que vamos a aprender esta noche. Y vamos a ir contando alguna anécdota y testimonio también a lo largo del mensaje. Abrimos nuestra Biblia en Efesios 5.21. Efesios 5.21. Y en el nombre de Jesús arrancamos esta prédica. Que Dios bendiga este tiempo. Que ustedes reciban la palabra. Efesios 5.21. Dice la Biblia, el apóstol Pablo escribe diciendo, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos, a sus maridos en todo. A esta altura, hermano, que yo empecé a leer la Biblia, ya había un avivamiento. Gente que reía, que se caía. Por eso te digo que era muy espiritual el ambiente que vivimos, ¿verdad? 210 hombres así, a una, como esos espartanos gritaban. Pero no terminé de leer ahí. Continué leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bueno, acá el Señor lo que nos está hablando es del orden de autoridad que Dios estableció para la familia. Y este orden de autoridad no está establecido según la cultura ni el tiempo. Porque algunos dicen, no, Pablo hablaba de la cultura a la época, una cultura patriarcal. Otros dicen, no, era del antiguo, ahora ya evolucionamos, hemos ya evolucionado y esto ya queda obsoleto. No. ¿Por qué digo que no era algo cultural? Porque si en la Biblia hay cosas culturales. ¿Por qué? Porque se basa, el apóstol al decir esto, en algo que ocurrió antes que empiece ninguna cultura. En un pasaje dice, porque la mujer pecó primero, luego el varón. Y en otro pasaje en Timoteo dice, porque la mujer salió del hombre. Aunque después todos los hombres salen de las mujeres, en el principio, el primer Adán, Dios quitó a Eva del cuerpo de Adán. Adán es un tipo de Cristo. Porque de su cuerpo quitó su esposa. Y la iglesia es míticamente el cuerpo de Cristo y es su esposa. Ahora, aquí el Señor como que le para al hombre y a la mujer y le da instrucciones de autoridad. ¿Por qué autoridad? ¿Por qué tiene que haber autoridad? ¿Por qué tiene que haber orden? Porque entró el pecado. Y el pecado es sinónimo de caos. Y todo orden, todo pecado o todo caos necesita que se establezca orden. Orden. Autoridad. Así funcionan las naciones. Así funcionan las familias. Así funcionan las sociedades. Hay orden. Hay autoridad. Presidentes. Distintos tipos de autoridades. Creciásticas, civiles, corporativas, etcétera, etcétera. Así funciona. Algunos quieren ensayar ciertos estilos de autogastro, autogobiernos como la anarquía, que no es el caos, sino que la anarquía del autogobierno dentro de una sociedad civilmente muy elevada, cosa que nadie ha logrado. E incluso algunos están tratando de ensayar sociedades altamente civilmente desarrolladas como los países nórdicos, Finlandia, Noruega. Pero ni aún ellos pueden practicar y llevarlo a la práctica esto. Y tienen que tener gobiernos. Así que no hay ni un tropiezo eso. De que Dios establezca autoridad. Y que en la familia, como una sociedad, debe haber autoridad. Los sociólogos dicen, donde hay dos seres humanos tiene que haber un líder. Donde hay dos seres humanos. Le deja dos personas en una isla desierta. Y uno se va a levantar como líder del otro. De manera natural. Es así. Así funciona. Y en la familia, Dios estableció un orden. Por designio de Dios dijo, la mujer se sujetará al marido. Hoy en día, en esta sociedad relativa y postmoderna, esto es una barbaridad. Pero si tenés un corazón humilde y me escuchás el desarrollo de este mensaje, vas a entender el espíritu y el equilibrio que nos da. En primer lugar, para poner las cosas en orden y en contexto, la Biblia dice en el 5.21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En primer lugar, luego, el sometimiento debe ser de unos con otros. Y en el contexto que está hablando, también el marido, en cierta manera, está sometida a la mujer. Porque la Biblia dice que el cuerpo del esposo ya no es de él, sino que es de su esposa. Y el cuerpo de la esposa ya no es de él, sino que es de su marido. Y el hombre no es dueño de su cuerpo, y el dueño es de su mujer. Y así, viceversa, también habla. Entonces, podemos ver que esta sujeción debe ser de forma natural, porque donde hay amor o temor de Dios, hay sujeción. Porque la persona que, a quien te sujetas por amor, tu esposa o tu esposo, si lo hacen amor, no te va a hacer daño. Ahora, dice después, a las mujeres, de manera clara, contundente, así, plic, mujeres. Vamos a suponer que acá se para el Señor y está una mujer y un hombre, y dice, escúchame bien, mujer. Sí, Señor. Te vas a sujetar a tu marido. ¿Entendiste, mija? Sí, Señor. No sé por qué así lo leo. De repente ponemos tono, ¿verdad? No sé. Pero me parece que a las mujeres, a veces, hay que hablar un poquito así, ¿verdad? No yo, sino que los que sus maridos me decían entre los pasillos. Yo, yo creo que ustedes no, ¿verdad? Pero, y, pastor, mira que si no le pongo también, pastor, ahí. Bueno, son sus maridos, ¿verdad? ¿Qué hace el fondo al retiro? A ver, bueno, y ustedes me hablaban. Ustedes me decían, para que, vánganse ahora. No, pastor, tiene que ser así, que se sujete. Pero después el Señor agarra y le dice al marido, no le dice, por ejemplo, y vos, varón, sujetala a tu mujer. No, le dice, amala. ¿Entienden? En primer lugar le dice a la mujer, sujetate a tu marido. ¿Sí? Sí. Marido. Sí, Señor. Amala a tu mujer. Que es notable, ¿verdad? No, le dice sujetala. Pero después le dice, y, a vos, esposo, sujetate a Cristo. Porque Él es tu cabeza. O sea, que él creyó que iba a ser winner, pero, sin embargo, le dice, amala. Que ella se encargue de sujetarse. Vos, amala. Pero vos también vas a estar sujeto a Cristo. Porque vos tampoco vas a andar sin autoridad. Y el principio de autoridad está establecido en la misma trinidad. Jesús dijo, yo no hago nada que no me hagas el Padre. Él es el primer segundo de la historia. ¿Verdad? El primer segundo es Cristo. Él está bajo la autoridad del Padre dentro de la trinidad, siendo la misma esencia y la misma sustancia. Y la misma autoridad, Él, el mismo poder, Él, está sujeto por voluntad propia al Padre. Ahora, esto es interesante y es muy importante. Porque la sujeción fluye de manera natural en alguien que ve en su autoridad un amor sacrificial. ¿Qué es el amor sacrificial? Amala a tu mujer como qué. ¿Qué parámetro uso? ¿Como el vecino? No. Amala a tu mujer como Cristo a la iglesia. Y en la Biblia no hay un amor más grande que el de Cristo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo dispuesto a morir por la iglesia y murió por ella. Y no solamente murió, vivió por ella. Entonces le dice al hombre, te la vas a amar con un amor sacrificial. Un amor tal que estarás dispuesto a dar tu vida por ella y mientras viva, vivir por ella. No me digan que eso es machismo, por favor. No tiene nada que ver. Lo que el Señor nos dijo en otras palabras, varones, ámenla. Y todo el día estén pendientes de servirlas, de bendecirlas, de motivarlas, de proyectarlas. Porque el liderazgo bíblico es un liderazgo de servicio. O sea que lo que nos dio al final allá, amor último, amor para Jape, como dicen los muchachos. Es que nosotros lo que tenemos que hacer es servidores de nuestras esposas. ¿Qué significa amar a la esposa como Cristo a la iglesia? Bueno, expliqué, pero voy a dar cosas más puntuales por si aún alguien no haya entendido lo que quise decir. Porque por ahí a lo mejor estoy usando vocabulario muy complicado. La Biblia dice que Cristo amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Y no solamente murió, sino que también vivió y se dedicó a ella. Y si un hombre entonces va a amar a la esposa como a Cristo, escucha, como Cristo a la iglesia. Entonces este hombre debería, entre otras cosas, quitar algunos puntos. Amar al punto de estar dispuesto a morir por ella. Sus ojos, su corazón, dar su tiempo, su vida misma si es necesario. No sólo morir, sino que vivir. Dejándole a su orgullo, su egoísmo, su ira. Y equipándose en todo para ser un proveedor de su esposa. Ser un maestro, un ejemplo para ella. Bendecirla, cuidarla, proveerla, amarla, mimarla con delicadeza. Ser una muralla alrededor de su vida. Hacerla sentir segura. Ser su mejor amigo. Conocerla, escucharla. Orar por ella. Estar atenta a ella. Tratar de que se sienta plena. Buscar su felicidad. Y que cumpla su propósito en la vida. Pero cuando yo hice esta lista, no pensé en un hombre. Pensaba en Cristo a la iglesia. Entonces, pensé a buscar la característica de Cristo a la iglesia. En primer lugar, luego ama. Y después vamos a hablar de qué tipo de amor tiene. Pero el segundo es fidelidad. Después viene la honra. Honrar a nuestras esposas. Honrar a nuestros maridos. Y la honra es muy interesante. Miren. Contamos algunos ejemplos. Y más de uno cometimos algún sincericidio en nuestro testimonio. Irrepetible en este lugar. Porque nosotros debemos juntarnos. Desunir los matrimonios, ¿verdad? Porque más de uno agarró y dijo. Bueno, yo voy a contar lo que pasó. Y empezó a contar. Así. La foto de Naranjito quitaba fotos de los muchachos. Y así era. El testimonio de más de uno es su esposo acá. Así. Alguno salía corriendo. ¿Por qué hace un muchacho y sale? Tiene menos de 18 años. Y le quitaban ya. Sí, porque algunos se fueron 17 años. ¿Verdad? Testimonios terribles. Y algunos hombres lloraban. Lloraban. Mientras predicaba. Yo por lo menos a mí me tocó mirar. Porque cuando predicaba otro. Yo me ponía en primer lugar y miraba al predicador. Pero mientras yo predicaba y hablaba. De lo que estoy hablando ahora y de lo que voy a hablar. Ya los hombres lloraban. La honra. Respetarla. Contemos algunos testimonios. Voy a pensar. Tengo acá en un costedito un testimonio que no me anima a contar. De verdad no sé si voy a contar. Pero vamos a ver. Después me arrepiento así. Ya no puedo derrojar el tiempo. Aunque sé que acá entre nosotros no importa. Lo mismo me da vergüenza. Cuando un esposo ama a su esposa con este amor. Que leí con estas características. Ahí el hombre tiene y puede exigir autoridad a los demás miembros de su familia. Porque Él lo hace primero. No se trata de patear la puerta y golpear la mesa. Se trata de ganar esa autoridad. En base a qué? A un amor sacrificial. Por eso dice. Como aquella mujer Sara. Esposa de Abraham. Que llamaba a su esposo Señor. Dice. Le decía. Curios. Señor. Mi dueño. Abraham y Sara llegan a una fiesta social. Y de repente Sara se iba por allá a hablar con unas mujeres. Y Abraham quedaba acá con los muchachos. Y le decían. Sara y Abraham. Mi dueño. Mi señor. Sí. Por allá está. Vine con él. ¿Te imaginabas una reunión social que vos digas eso mujer? Mi señor. ¡Ja! Pero nosotros los hombres humildes y sumisos decimos. Sí, mi señora está allá. Y nadie dice nada. ¿Verdad? ¿Es así o no? Nosotros somos muy humildes. Mi señora decimos. Y nadie dice nada. Tu señora te dice. Pero si vamos a ser bíblicos. Deberían ser las chicas las que digan. Mi señor. Sí, está por allá. Y los hombres deberíamos decir. Mi esposa. Mi compañera. Mi mujer. Pero. La Biblia dice que. Sara le llamaba al señor. Ahora. Barón. Bájalo de Sibeles. Vos no sobran. No, en serio. Porque. Ahí va por el punto. Sí, está bien. Ojalá tu esposa sea tan sujeta. Y vamos a apretar la celda dentro un rato. Pero. Pero ese fue el problema. Nosotros no somos Abraham. Porque Abraham. Si vos lees su vida. Y ves su vida. Era un hombre. Con un amor sacrificial. Hacia su esposa. Y la respuesta de Sara. A ese amor sacrificial. De él. Era. Sujetarse. A un hombre. Que estaba dispuesto. A dar todo por ella. No hay ningún problema. Es que el problema es que. El chip que nos metió el mundo. Habla así. Las mujeres no tienen por qué sujetarse al hombre. Pero el hombre hizo todo lo posible para que las mujeres tengan razón. De que un peligro sujetarse al hombre es como lo que hoy tenemos. Promiscuos. Mentirosos. Infieles. Violentos. Ausentes. En general. No estoy hablando de nadie. En general. Entonces. ¿Cómo una pobre mujer va a sujetarse a un hombre tan bruto? Pervertido. Pervertido. Y hay problemas. En primer lugar. El espíritu de Jezabel. Que a full opera en la mujer hoy en día. Porque opera un espíritu jezabélico categóricamente. Aún en la hermana de la iglesia. Muchas. Rebeldes. Terribles. ¿Cómo veo? ¿Cómo le tratan a su esposo? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo veo así. Y contó un testimonio. Mira. No sé. De verdad. Digo. Es mío. Porque tengo vergüenza contarte. Pero está bien. Esta mañana conté y fluí bien. Pero ahora estoy trabado. No sé si es de Dios o del diablo. Pero de verdad. Te digo. No sé si es de Dios. Te puede bendecir. Pero puede ser un tropiezo también. Pero tengo un ejemplo de honra muy importante. Según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios. Tu cónyuge. Esposo o esposa. Que vos tenés ahí a tu lado. Es tu bien. Más preciado. Dice la Biblia. El que haya esposa. Por el esposo también. Haya el bien. El bien más preciado. Y alcanza la misericordia de Jehová. El amor supremo de Dios. El hombre que consigue una esposa. O la mujer que consigue un marido. Dice que es una bendición. Y un regalo que viene de Dios. Dice la Biblia. De Jehová. De los padres. Es el heredar casas. Más de Jehová. La mujer prudente. Lo que está diciendo el Señor. Aquella cultura era. Ustedes son los encargados. De heredarle a sus hijos casa. Pero yo seré el encargado. De darle un cónyuge. Que vale la pena a sus descendientes. Porque la Biblia dice. Una mujer o un hombre necio. Con su mano destruye su casa. Más la sabia la edifica. Y hoy tenemos un chip tremendo en el mundo. Algunos hombres me decían. Pastor. Está todo lindo lo que decís. Pero mi esposa. O no le conoces. Terrible es. La hermana esta. Y yo le digo. ¿Cuánto haces de casarse con ella? Tantos años. ¿Y por qué te casaste con ella? Y le quería. Y la quería. Nadie te obligó. Nadie me obligó. Bueno. Entonces bancate. Porque la capacidad. De asumir responsabilidades. Nos hace entrar en una madurez. Que nos bendice. Los casados. Y la casada ya está. Los solteros. Porque ahí. Ahí. Me dice la hermana. Por ejemplo. Sí. Me decía lo mismo. Mamá. Que él. Él era un poco nervioso. Y eso a mí me preocupaba un poco. Era un poquito nervioso. Sí. Poquito nomás. ¿Verdad? Sí. Sí. Y así de repente. Cena. Ahí. Me hacía cena. Una vez me atropelló mi trabajo. Otra vez me prendió un bife. Otra vez. Y te casaste lo mismo. Sí. Sí. Máncate mi hija. Máncate. Y qué puedo hacer pastor. Ora. Y sujetate. Es tu. Es tu cabeza. Y aquí puedo contar un testimonio. Tal vez. Soy un hombre carne y hueso. Me iba al shopping con mi esposa. Siendo novio. Con mi novia. En aquella época. Lilia. Y pasa una mujer muy sensual a mi lado. Y no sé cómo. Pero no sé cómo fue. ¿Verdad? Pero mi esposa se dio cuenta que. Mi novia. Que le miré a la chica. Así le miré. Así la dice. Y ella está un metro del mío. Y me pillo. Y ahí. Ya pillo. Y ahí. Se pudrió todo. No. En serio. Soy sincero. Pasa así una chica. Y le miré acá. Y su cara dos metros. Y yo me di cuenta. Que se dio cuenta. Y le dije. Mira pues a vidriera. Esa camisa. Así. Hermosa camisa. Y no quería tomar un helado. Vamos a tomar. No me dijo nada. Pero me di cuenta. Que se cortó la leche. Nos fuimos a cenar. A hablar. Que al cine. Que esto. Y le llevé a su casa. Cuando le iba a bajar. Tres. Cuatro horas después. Bueno. Echame amor. Nos vemos mañana. Besito. Vos sabés lo que hiciste. ¿Verdad? ¿Qué cosa le dije? ¿Vos sabés lo que hiciste? No, mi amor. Entre nosotros. Verdad que sabemos lo que hacemos. Pero. No, mi amor. ¿Qué pasó? Le miraste a esa chica. Frente a mí. Tantas chicas. Hubieron ahí. Mil labreditos. ¿Quién específicamente? Tiene que decir una cosa. Nunca. Más. Me hagas. Eso. No te voy. A permitir. Nunca. Más. Me hagas. Eso. No voy. A permitir. Que mires. Otra mujer. Estando conmigo. Ni sin conmigo. Pero peor conmigo. No te voy. A permitir. Quiero arrancar. Bien. Ya contigo. Porque queremos casarnos. Y quiero arrancar. Bien. Ya contigo. El tema. Esto no me voy. A bancar. No me vayas. A. Deshonrar. Yo. Bueno. Está bien. Te pido disculpas. Pero tampoco. No es que le miré. Así. Le saludé. Luego. No. Así. Nomás. Se fue. Y él. Llamaba. La atención. Y empecé. A explicarle. La cuadratura circular. Y me dijo. ¿Sabes qué? Vámonos más. A la mañana. Gracias. Bueno. Chao. No te enojes. 22 años. Dentro mío me gustó. Esta me va. Con esta no voy a macanear. Guardé. Guardé aquí. Está bien. Uno a cero. El primer año he casado. Que fue un año difícil para mí. Y para ella también. Porque yo pues antes. De mundano. Tenía una novia. Salía con alguien. Y nos peleábamos. Le llevaba a su casa. Y nos hablaba del tema. Desaparecía. Ella también. Hasta que después de una semana. Me pone. Hola. ¿Qué tal? Bien. Salimos. Salimos. Me voy a dibujar. No se habla el tema. Y nunca se debatía. Ni se discutía las diferencias. Y nunca me acostumbré. A responsable. Y maduramente. Hablar con una persona. Mi diferencia. Cuando me caso. Yo no podía decirle. A tu casa. En una semana. Envíame un hola. Yo ya era pastor. Yo ya era un hombre casado. No podía ya hacer eso. Pero no tenía el training. De poder debatir. Con una mujer. Maduramente. Mis diferencias. Y eso me llevó. A una serie de problemas. Con mi amada esposa. Que tampoco le iba a echar la culpa a ella. Tenía 22. Yo tenía 32. Yo un fero jaco. Ella una nenita. Yo lo que tenía que ser serio. ¿Verdad? Pero también. Era inmaduro. Y discutimos una vez. Por un. Por culpa mía. De ahí. Empecé así. A hacer unas. Decir unas cuantas cosas. Y ella se altera. Y se alteró. No le vas a reconocer. Y cuando me empezó a gritar. A gritar. A gritar. Yo me di cuenta que a ella. Algo ocurrió. Y como yo fui al que le hice esto. Me callé. Me callé. Me callé. Me callé. Y acá. Cuando habló todo. Le dije. Lili. ¿Qué? Te voy a decir algo sin ironía. Y seriamente le dije. ¿Qué cosa? Te pido perdón. Fallé. La Biblia dice. Yo soy tu autoridad. Y la Biblia dice que. No tenemos que exacerbar. A la gente que está bajo nuestro liderazgo. A nuestros hijos. Por ejemplo. Y yo te. Desgasté. Lili. Con esa actitud que tuve. Y explotaste. Lili. Y ahí se ablandó. La Biblia. La respuesta calma. La respuesta amable. Calma el enojo. Le pedí perdón. Le reconocí. Y sabes que Lili. Se ablandó todo esto. Así que se fue desinflando. Y te pido perdón. De verdad. No. Es que soy irónico. De verdad. Mi amor. Te pido perdón. No es que quiero evitar problemas. De verdad. Te pido perdón. Fallé. Y entiendo que hayas explotado. Bueno. Pero te quiero decir también otra cosa. ¿Qué cosa? La última vez. Que vas a gritarme. Como me gritaste. ¿Escuchaste? La última vez. Que me vas a volver. A hablar así. Ni en público. Ni en privado. Porque yo soy tu cabeza. Yo soy tu Señor. Yo soy tu sacerdote. Y tu marido. Tengo un manto. Me escogiste voluntariamente. Y aunque conozca mi humanidad. No te da derecho. A levantarme la voz de esa manera. Nunca más. ¿Escuchaste? Nunca más. ¿Escuchaste Lilian? Sí. Escuche. Bueno. Terminó acá todo. Ahí es lo más que creerlo. Nada más. Está mi amor. Te pido perdón. Yo también te pido perdón. Se acabó. ¿Qué hice yo? Tuve un amor responsable. Admito. Yo te exagerpé. Te entiendo. Gracias por no haberme pegado también. Pero eso no te da derecho a deshonrarme. Yo soy tu esposo. Puso una pastora. Yo soy un pastor. Somos cristianos. Y vos no me vas a gritar así. Y si el primer año ya arrancás. Sí, chiquilina. Lo que vas dentro de 10. Así que ahora cortamos espíritu. Así como me cortaste hace un año. Cuando yo miré así de costado. Así también yo te corto. Nunca más me falta respeto. No vas a manciñar mi manto pastoral sobre esta casa. Establecimos bien la regla. Yo no te voy a deshonrar. Vos tampoco no me deshonras a mí. Aún que yo falle. No te da derecho a gritarme así. Se acabó. Esto se está firmando. Va a salir en la tele. Dios me guarde libre. Lo que va a decir la gente. Me importa un bledo. Eso dice la Biblia. Y yo sé que esto es justo. Porque esto es justo. También entiendo que muchas mujeres no aplaudan. Les entiendo. Nunca en 10 años y medio. Con mi esposa nos dijimos groserías. No nos hemos. Me retó. Le reté. Discutimos. Jamás le he dicho. Cualquier barbaridad. Nunca toqué. Nada. Jamás. Y pase lo que pase. Ella sabe. ¿Quién es? El líder de su casa. Ayer fue su cumpleaños. Y me fui a cenar con ella. Me escapé. Así como eso. Papá le dejó a su hijo. El pastor. Ahí nomás la auto un ratito. Andate para allá. Pepi. Y el hermano de 56 años. Le llevaba. Pues si no sería otra amiga. Pues ella se fue al pastor. Me escapé. Nos fuimos a cenar. Y le dije. Mira Lilian. Le dije. Hoy. Quiero hablar de vos y de mí. No quiero hablar del ministerio. Ni de la gente. Ni de nada. Muy de mí. Le prediqué esta mañana. Esto le dije. Y le conté. Después prediqué esto. Y le conté. Después predicó Federico. Esto. Después el pastor Welly. Esto. Y no te puedo negar. Que mientras yo. Predicaba. Y mientras recibía. El espíritu hablaba a mi corazón. Y yo te quiero preguntar algo Lilian. Le dije. Seriamente. Seriamente estamos hablando. ¿Cómo yo soy como esposo? Y me dijo. No te puedo decir algunas días tanto. Porque te tengo que evaluar en distintas facetas. Como padre. Como amigo. Como esposo. Como proveedor. Me dijo. Y te puedo decir en estas áreas. Por ejemplo. Como padre. Estas son tus virtudes. Estos son tus defectos. Estos son esto. Estos son aquellos. Esto, aquello. Acá. Y me hizo un análisis muy interesante. Porque yo dije. De verdad. Yo tengo que ser lo que predico. Y lo que la Biblia dice que yo sea. Y después les cuento por qué. Y tuvimos una conversación seria y madura. Donde. No hice 10 perfectos. Pero. Clasifiqué para continuar. Me dijo. Está bien, amigo. Puedes mejorar. Pero está bien. Estás creciendo. Fue una linda conversación. Porque de verdad. Yo me propongo. No ahora. Sino que de hace mucho. Pero ahora tomé más conciencia. Escuchando todo el día. Todos estos temas. Del liderazgo. De la honra. Dije yo. ¿Cómo estoy por casa? Yo te respeto. ¿Vos sentís que yo te respeto? Le pregunté. ¿Vos sentís que yo te honro? ¿Vos sentís que yo te dignifico? ¿Vos sentís que yo te amo? ¿Vos sentís realmente que yo te proyecto? ¿Sentís así o no? Decime. Y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos. Una linda, una linda conversación tuve. Que te recomiendo que ustedes, varones, lo tengan con su esposa que vinieron del retiro. Y les digan. Esto me tocó. Por ejemplo, el pastor hoy le dijo algo. Para mí fue tres bifes en la cara. Dijo. ¿Cómo es tu familia? Me habla de quién vos sos realmente como hombre. Mostrame tu familia. Eso me habla de quién vos sos como hombre. Ahí se pudrió todo. Se podría cortar con un gilet en el ambiente. Estoy compartiendo contigo mi vida entre algunos testimonios. Y lo hago con mucho respeto para que entiendas. Es que tenemos que entender por qué nuestra pareja es nuestro bien más preciado. Es nuestra mitad. Es nuestra carne. Misma carne. Mi madre, que es una mujer sabia. Porque mi mamá es sabia. Práctica. Tremendamente práctica. Le visité la otra vez. Me fui. Me voy toda la semana a visitarle. Y estaba con mi papá. Y yo, no sé si mi mamá está por acá. No está. Bueno, puedo contar más tranquilamente entre el testimonio. Entonces, me voy. Mi papá y ella ya están solos. Todos sus hijos, salvo Cafi, estamos casados. Y Cafi vive en la casa de la familia. Y papá y mamá, como papá no está muy bien de salud, mamá decidió quedarse ahí en Petirosi, en sus negocios. Tiene una habitación. Y le encontré ahí los dos acostaditos en una pieza. Y me saludó mi mamá, muy amorosa. Hola, mi hijo. Me da un beso. Espectacular tu predica el domingo. Dios mío, ¿cómo lo que puedes predicar también? Le dije, mamá, pero vos no tuviste el domingo. Pero me contaron. Y bueno, esa es la mamá, ¿verdad? Gloria a Dios. Y me dijo, te dicen las cosas, mi hijo. Cuando yo me casé con tu papá, tenía 21 años. Y vinimos acá en Casa Cafi, al fondo a vivir del salón en una pieza. Hasta ahora está esa pieza. Con un baño. Y ¿sabes qué? Mi hijo, cuando mi mamá empieza a filosofar, así ya paró la oreja. ¿Sabes qué? Mi hijo, teníamos un solo 20 años. Tu papá tenía 31 años, funcionario del IPS. Yo era una huérfana de 21 años que abría un local comercial. De la nada empezamos. Y teníamos un solo ventilador de pie que apuntábamos a una criatura porque había mucho calor y se llenaba de salpullidos y es que no le apuntaba el ventilador. Y ese eras vos. Y ahí empezamos con tu hermana, con tu hermano. Vinieron, crecimos. Petirossi era el ciudad del este de aquella época, la era del 70. Había solamente palmas para los chuchis y Petirossi para todos los demás. Y todo venía a comprar San Lorenzo, Capiatá, de Areguaya. No había mercado de San Lorenzo, no había nada. Y vendíamos, trabajamos 5 de la mañana, 8 de la noche y vendíamos. Y prosperamos. Y tuvimos todo lo que tuvimos. Pero después pasaron los años, no sé ni cómo, me dijo. Y te casaste vos, te casó tu hermano Salmi, se casó Tito, se me casó Antonio, se me casó Adolfo, ahí Cafita también está viviendo allá. Y ¿sabes qué, mi hijo? 44 años después, estaba pensando lo real. Estoy en el mismo lugar de cómo empecé. Con tu papá, los dos solos, pero ya sin ese bebé. Así que, mi hijo, cuídale que era tu esposa. No vaya a creer que tus hijos te van a cuidar. No, mi hijo. Cuídale a tu esposa. Esa es la que va a estar a tu lado. Y vos al lado de ella. Me creería. Guardé ella. Hay que captar la sabiduría. Cuando tenga tentaciones, cuando tenga malestar, cuídale a tu esposa. ¿Y qué le voy a hacer? Esto es cuando toda la vida no es pañal de ese charro. En Mateo capítulo 4, eso es sabiduría, hermanos. Pasa rápido el tiempo. Mateo 4, uno dice, hablamos de cómo Cristo se llamó a la iglesia. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Qué versículo más loco, ¿eh? ¿Voy ya leíste bien este versículo? ¿Quién le llevó al desierto a Jesús? ¿Para qué? ¿Acaso porque el Espíritu Santo no nos libra a tentación y eso y no nos mantienen lugares de muchas aguas? Bueno, está bien. Sabemos que es así también, pero aquí hay un versículo que hay que leerlo bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él fue tentado en su carne, tenía hambre y venció. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te son de dar para que no topieces con tu pie en piedra. Había una mitología, tradición hebrea que decía que la prueba de que el Mesías era quien decía ser era que se subiría al templo y se tiraría a la altura y que ángeles le guardarían, vería a todo Israel y se convertiría Israel a ese Mesías. Entonces le tentó en su identidad, en su espíritu porque era el Mesías. Y ahí le dice, escrito está también, no tentará el Señor tu Dios. El diablo le tentó en su espíritu. Y el último dice, y otra vez le llevó el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y al Señor lo servirás. Le tentó en su alma, le puso las mejores marcas de auto, las mejores casas, las mejores mujeres, las mejores tentaciones y él dijo, no, le tentó en todas las áreas espiritualmente, carnalmente. Y Cristo aquí en fidelidad, Dios no peca, pero también en fidelidad a la iglesia porque si él pecaba no podía salvarla. Entonces podemos ver acá nuevamente una faceta del amor de Cristo a la iglesia. Él está dispuesto a todo para no perderla. Y hay hombres que ante la primera tentación se tira la cabeza, no valora a su mujer o su marido, no valora, no, como dice en hebreos, no pelea hasta la sangre para no pecar. Oye, puente, no hay que lo ni a lo mismo. Justamente eso estuvimos hablando porque el desafío también en el retiro era que no se fume, no se tome, ni nada. Y había hermanos que eran fumadores y uno me dijo al primer día al viernes de noche le dijo, pastor, quiero que ore por mí porque yo fumo y tomo y necesito fuerza, pastor, no voy a aguantar. Me dijo, y vamos a orar por boli. Temblaba, su cuerpo le pedía la nicotina. Y hay otro hermano que también fuma y estuvimos con el pastor Vicente Mesa hace un tiempo atrás orando por él, orando por él. Y el pastor Vicente que es un hombre que Dios le muestra, le da visión a un don que él tiene muy identificable en su vida, le empieza a profetizar y le dice cosas que yo sabía porque era su, sé, y él. Y le dijo Pepi que el Señor cortaba de raíz esa maldición y que él hoy iba a ser libre, hoy iba a ser libre. Amén, amén, todo lindo. Terminó de orar el pastor, yo también, salió afuera. Le seguí y mientras salía ya iba quitando su cigarrillo y fumando. Entonces yo le esperé un ratito al papá y le dije yo, esto no funciona así. Acabamos de orar por vos, acabamos de profetizar tu vida y ni siquiera le diste una hora, por lo menos una hora en la bancada y le dije yo. Porque la salvación es obra completa de Dios, pero la santificación es una obra conjunta con Dios porque estamos vivos, somos cooperadores de Dios. Entonces, por lo menos no proponete una horita voy a aguantarme. Fumaste antes de entrar a orar, se oró por vos, se te dio una palabra, lloraste, saliste y fumaste. No. La Biblia dice la fe sin obra es muerta. Por lo menos una niñezada y por lo menos un poquitito, procurá un poquitito más, diez minutos, no, mientras salía y quitaste un cigarrillo. hay gente luego que cero esfuerzo en el... Todos podemos ser tentados en la ira, en la moral, en los negocios, en el dinero, todos somos tentados. El que diga que no es un pecador, es un mentiroso. Todos somos tentados, todos, todos, somos en todas las áreas, todos los días, hombres y mujeres, por favor. Pero cero esfuerzo los muchachos, cero los muchachos, de las chicas y todo. Por lo menos de diez, una tratando de mirar, no, uno, dos, tres, a todas las miras, no, no tiene problema, vuela su mente. En Facebook, en esto, en aquello, vuela su mente y después no puede soportar. Por lo menos por tu autodisciplina, deja dos días la red social, deja una semana la televisión, ayuná, da el paso de santificación. Pero hay hombres, dije yo ayer y pueden ser mujeres, que ante la primera tentación del diablo, ni se anima a decir por lo menos un versículo por fe, ya, ¿dónde está? La Biblia dice que el verdadero esposo vence aferrado al Señor en su palabra las tentaciones. Y podría un hombre de bien y una mujer de bien caer, podría ser, pero no practica el pecado. La Biblia dice el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. No, hay duda. El que practica el pecado es del diablo, pero todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. No practica el pecado. Muy claro, ahí está el grupo, salvo y no salvo. Si yo, por ejemplo, un esposo, perdón si por ahí el ejemplo puede tocar a alguien, pero una esposa, a ver, ¿cuál es el problema hermana con tu marido? Pastor, hace 15 años somos creyentes. ¿Y qué es el problema? Y es un mujeriego, no, eso llora en el mundo. Sí, hace 15 años era un desastre, pero desde 15 años que somos creyentes, como 10 veces ya te perdoné infidelidades. ¿Es cierto eso, hermano? Sí, es para un ratito, 10 veces en 15 años. Eso es practicar el pecado, hermano. Entiendo, una vez caí, dos veces caí, no sé, ya es mucho, una vez, bueno, te enamoraste, no sé qué pasó, una crisis, el diablo entró, pero 10 veces papá. Eso es practicar el pecado y la Biblia dice ¿cómo te va a bancar? Está exasperando su corazón, la mujer, la Biblia dice la mujer no está sujeta a esclavitud, ya pues oí. La Biblia dice el que practica el pecado es de diablo, esto es practicar y aparte, y yargel, y aparte, y otra vez tiene un combo y tener que bancarle y dice yo soy el jefe. Hermanos, dije, ojalá que nadie se siente identificado, 10, 15 se siente identificado porque el problema que todo el mundo tiene, bueno, la mayoría, hombres que no ejercen liderazgo por falta de autoridad, hay que respetar yo estoy seguro que una mujer y un hombre incluso perdonaría una infidelidad a su pareja, estoy seguro y es de grande hacerlo, pero si vas a tenerle en esclavitud siempre y este, y aquel, y el otro, le puede enfermar, le destruir, no se puede, ¿vos sabés cuántas mujeres están con HIV porque le contagió el marido? ¿vos sabés cuántas? Anda a averiguar, anda a averiguar ahí en la CIMET, anda a averiguar cuántas mujeres se contagiaron de HIV por culpa al marido, mujeres que hacen 15, 20 años están casadas solamente con su marido y en relaciones tienen SIDA, anda a preguntar cuántos casos, aquí hay una fundación en el hermano que suele venir, el pastor, su esposa, su hija ahora está en el interior llevando la obra, te dicen, mi marido tiene HIV, a mí me contagió, tenemos 38, 40 años, tenemos 4 hijos de 7, 4, 3 y 1 año, van a quedar huérfanos porque el campeón este es debido a muerte hermanos y está desolando familia entera, eso yo escribí hoy en La Nación, por favor compartí mi blog, el de La Nación vas a encontrar mi muro, se llama Sociedad Enferma y ahí hablo del adulterio, es un problema del corazón, es un problema de la esencia de la persona, la vida dice porque del corazón salen los adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, es un problema de la esencia, no se soluciona tomando medidas, solamente la solución viene a través de una transformación, una nueva criatura, un arrepentimiento profundo y un duro trato de Dios, si es un hijo de Él, con esto cierro lo que te dije, espera un ratito, te voy a dar todo esto Jesús, si postrado me adorares, la vida dice y se entregó a sí mismo por ella, lo que Jesús hizo fue rechazar todas las ofertas del mundo por amor a la iglesia y un marido que ama a su esposa como Cristo a la iglesia es un marido que rechazaría todas las ofertas por tentadoras que sean con tal de no perder a su mujer lastimosamente vemos día a día en este sistema caído como se destruyen las familias porque muchos hombres dejan a sus esposas por tentaciones temporales placeres pasajeros sin valorar lo que realmente tienen la mismísima bendición de Dios el que haya esposa haya el bien y todavía no terminamos de entender la vida dice los esposos fuimos llamados a santificar a nuestra esposa eso no lo voy a decir ahora porque va a ser largo pero en otras palabras lo que la vida dice es que el hombre tiene que presentar a su esposa como algo mejor de como cuando la encontró tiene que ser una mejor persona de ella y ahí viene quien vos sos como hombre me habla como está tu mujer ese es el liderazgo este es mi este es mi resultado como un técnico va por millones de dólares por un equipo a ser contratado y el equipo que campeona en todo al entrar bajo liderazgo ese hombre pierde todo sale hay que cambiarlo verdad porque no hay resultado porque el equipo está peor hay indisciplina hay desorden no gana nada bueno y de alguna manera aunque no quiero poner el ejemplo de cambiarlo pero de alguna manera somos directores técnicos de nuestra familia yo tengo que velar que mis hijos estén bien yo tengo que velar que mi esposa crezca que sea madura que viva dignificada y como dijo el pastor Wesley a mi me dice que clase de hombro que clase de persona sos vos de acuerdo como está tu familia bueno vamos a terminar con esto pastor pastor está todo lindo lo que vos decís espectacular pero vos no le conocés a mi esposa pero fue tan amorosa ella esa grosería que me grita ella ella le dijo toda la hora y se le dio ya gloria a Dios la Biblia le dice no puede salir agua dulce escucha lo que me dice y le voy a contarlo y los pies enseñan un marido me trajo la grabación así hizo mi amor ahorita la cosa hijo de tu madre papá 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 porque lo que no me decís nada porque está grabado no, no y después acá tengo y no acá mi vecina después entró la hermana ¿qué pasa esto después hermano? un ángel hermana le dije este este hombre perverso me quiere convencer de que vos sos así una grabación falsificó le digo yo soy yo ¿está bien? no hay marido perfecto si ya me di cuenta menos mal pero sabe que no hay mujer perfecta y sabe por qué el matrimonio y por qué el matrimonio y por qué es importante el matrimonio para cumplir lo que dice la Biblia en Romano 8, 28, 29 ahí te aplica cuál es el motivo por el cual vos te casaste con quien te casaste Romano 8, 28, 29 ahí te voy a mostrar el motivo por el cual Dios permitió que te cases a mí me dijo una hermana este es un diamante en bruto me dijo por su novio se casó después de 10 años me dijo resultó ser un bruto sin diamante me dijo ahora yo le mantengo me dijo diamante en bruto y sabemos escucha a los que tienen esposos esposas complicadas cónyuges terribles y sabemos que a los que aman a Dios los cónyuges que tienen cónyuges terribles ustedes le aman a Dios amén decime todas las cosas incluyendo tu esposo tu esposa ayudan a bien esto es lo que conforme a tu propósito son llamados y aquí viene porque a los que antes conoció a vos hermano o hermana también los predestinó para que para un propósito para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo del Hijo de Dios entonces la providencia de Dios que es lo que es la providencia la sucesión de hechos que está bajo su control para nuestro beneficio y para su voluntad porque Dios permitió si no te hubiese caído muerto antes de casarte o hubiese muerto un día antes de casarte Dios permitió que te cases con ese hombre o esa mujer ¿para qué? para hacer la realidad de nuestra vida este versículo para formar en nosotros la imagen de Cristo ahora ¿cuáles son algunas características de Cristo? fíjate bien Dios quiere formar en vos el carácter de Cristo ¿sí o no? en mí quiere formar en vos también ¿verdad? en vos también ¿verdad? en vos también quiere formar el carácter de Cristo amén escuchen cuando hablamos de Cristo ¿qué viene a su mente? ¿qué palabra viene a su mente? ¿qué atributo viene a su mente? esos los todos me dicen amor esta mañana amor amor ¿qué otro atributo? fidelidad paciencia mansedumbre fe dominio propio obediencia falta dos más que me gustan sabiduría gracia ahí están amor gracias pues misericordia justicia también entonces lo que vos citaste ahora es los frutos del Espíritu Santo pero cuando yo digo tu esposo vamos no sé vamos a poner ¿qué ejemplo al azar nomás? Carla yo digo Fernando ¿qué viene a tu mente? o vos o vos o vos Carlos como a ver también ¿qué viene a tu mente cuando pensás en tus cónyuges? olvídense los ejemplos que puse ahora voy así en general egoísta Plagueón Aragán grosero baboso airoso ¿si o no? yo también tengo muchas características pero ¿qué es lo que Cristo quiere hacer? es formar el carácter de nosotros eso quiere hacer ¿y cómo se forma el carácter de Cristo en nuestra vida? te voy a explicar sencillo con las relaciones nosotros formamos nuestro carácter relacionándonos con los demás la Biblia dice somos un cuerpo ni siquiera un equipo un cuerpo y funcionamos de una manera equilibrada si vos vivís en el monte entre chancho vaca caballo y pajarito no vas a formar tu carácter porque ellos no pueden formar tu carácter vos necesitas otros seres humanos e interactuar con otro ser humano distinto a vos para que puedan salir a los bichos y vos puedas formar tu carácter ¿sí o no? porque no podés hacer todo lo que querés hacer porque además uno ya le querés lo mejor pegar y no podés hacer eso además uno querés dejarle pero no podés poner tu jefe o porque necesitaba de él o lo que fuera entonces ¿qué pasa? hierro con hierro se usa y como las relaciones forman el carácter y cuando yo soy un inconverso no formo mi carácter nada porque si este tipo me lastima yo le lastimo más grande si este me daña yo le daño más grande por ahí perdón no hay dominio propio si este tipo no me cambia le chuto no hay paciencia ese es el mundo pero en Cristo venimos a decir no tener la paciencia tener el amor perdonarle bendecirle tener gracia tener misericordia y ahí salta los bichos porque nadie sabe lo malo que es hasta que realmente trata de ser bueno te repito nadie sabe lo malo que es realmente hasta que trata de ser bueno cuando vos trataste de ser bueno ahí salen los bichos de tu corazón perdonar bendecir olvidar amar incondicionalmente seguir caminando no es fácil saltan los bichos se manifiesta entonces la relación entre el hombre y la mujer casado es única porque vos por ejemplo a mí me querés me admirás me respetás decís que pastorazo que hombre maravilloso ¿sabes por qué decir eso? porque me ves una de las semanas dos horas trajeado y hablando la palabra de Dios por eso no me ha pensado así de mí bueno tener una relación conmigo ¿quieren saber quién yo soy? hablen con mi esposa ella duerme conmigo se levanta conmigo me ve pide bahí me ve en ayuno me ve con alegría me ve o en oración me ve en la carne ella me ve ella sabe quién es ella y yo también sé bien quién es ella me dice la hermana tu esposa es maravillosa pastor una mujer es un encanto cierto hermana le dije yo y le dice cierto así es mi esposa yo cuando lo le digo a Carla todo el día yo quito a conferencia si se puede es mi amigo mi cuate me dice pastor que era un tereré o un mate mate ya está con coco te voy a poner pastor como a vos te gusta yo le llamo siempre que le llamo mi pastorcito querido mi querido gran y bendito pastor me dice así me saluda yo quito todo el día conmigo cuando comemos me quiere pagar el almuerzo me quiere honrar mi amigo me río mucho y Pablo con Carla y ya y como que no tenemos lo mismo entonces Carlita Tabuada me dijo yo sería como vos pastor si es que él también conmigo es como contigo fíjate me dice pi 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 germu ese es mi amor y nada germule mujer al revés que necesita porque estoy apurado entiendes pastor cháename amigo vamos a tratar con él entonces yo le tengo a tratar a mi esposa como mi amigo que esposa no va a estar feliz le llamo a Carla mi querida gran y bendita esposa que necesitas mi amor y quiero irme a casa te voy a esperar mato te de otra cosa también mi amor quiero esta noche salir a cenar contigo o comer un asadito con vos mi amor yo te preparo pero Carla y a mi me dice encima pastor es un tipo elegante pastor me dice Carla que hermosa que es una muñeca no les pongo a ellos son mis víctimas pero entendés lo que te digo es tu caso también entendés lo que te digo ahora Carla nadie le puso un revólver en la cabeza ella escogió y Dios sabe que tipo de hierro es para poner otro hierro y yo también sé la mía y Catiana Román así que ni hablemos a ese hacer inocidable por el papel por el papel de lija que escogió cada uno sabe la vida es andalando juntos y de acuerdo no estuviera así que vos escogiste el instrumento de Dios para bendecir tu vida y te digo esposas sus maridos son el instrumento de Dios para formar el carácter de Cristo en tu vida y hombres la esposa de ustedes también y aquí con esto la recta final y termino que era el carácter de Cristo que vimos amor incondicional misericordia gracia paciencia ahora tengo una pregunta Cristo quiere formar en vos estos estos atributos si o no la imagen de Cristo ahí va pregunto como demostrarías amor incondicional si estuvieras casado con alguien que cumple todas tus condiciones segundo tercero segundo como darías misericordia a alguien que no lo necesita que nunca falla y como le darías un perdón a un regalo inmerecido que es gracia a alguien que nunca te falló que nunca te ofendió o que nunca pecó contra vos estas cosas solamente se le puede dar a alguien que las necesita necesita amor incondicional necesita misericordia necesita gracia porque de hecho está lleno de miseria como vos también y tu cónyuge también lo necesita como le darías paciencia a alguien que no necesita ser formada o como tendrías la unanimidad hacia alguien que sea justo o como ejercitarías la mansedumbre ante alguien que nunca se altera o la templanza sin haber pruebas el propósito principal del matrimonio no es ser feliz no es corretearse en ropa interior por el departamento no es la luna de miel el propósito principal del matrimonio no es ya quiero tener casa porque el que quiere casa se casa porque ella regula los gastos y ya quiero tener hijos no no el propósito principal del matrimonio bíblicamente es una oportunidad para formar en vos el carácter y la imagen de Cristo en tu vida así como Cristo y su esposa la iglesia Cristo necesita algo de la iglesia la iglesia es la que necesita de Cristo y Cristo tuvo que dar la iglesia amor misericordia gracia ¿por qué? porque su esposa necesitaba eso en este caso todos somos esposas en ese sentido y nuestro cónyuge necesita como iglesia nuestra gracia nuestro favor inmerecido nuestra misericordia el matrimonio es el más gran instrumento de santificación pues no hay otra relación que exija tanta entrega tanta compenetración y compromiso como ella misericordia vos estás casado casada con una persona que no cumple todas las condiciones para que aprendas amor incondicional estás casado con una persona que necesita misericordia para que puedas dársela estás casado con una persona que no merece para que puedas darte a ti mismo abundantemente aún si la persona no responde apropiadamente y así te vuelves como el Dios que adoras adoramos a Dios por estas cosas por su gracia por su amor por su misericordia glorificamos a Dios por sus atributos y la pregunta es ¿por qué nosotros tenemos que recibir de Dios algo que no estamos dispuestos a dar si Él quiere formar su carácter en nosotros así que mi querido y mi querida ese cónyuge que tenés es fruto de tu decisión aprende a ser responsable de tus actos eso te va a dar madurez segundo formá el carácter de Cristo en tu vida le dije a mi esposa antes del congreso Lidia un poco por favor si vos sos esposa mi esposa pastora mujeres bla 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 consejera ¿qué es lo que le puedo decir a los hombres? ¿qué es lo que más necesitan sus mujeres según tu óptica de consejera y de mujer y me dijo y anoté y les digo tal vez tu esposa haya sido una de las que le dijo esto y me dijo te puedes resumir en esto me dijo ella decirle a los hombres que sus esposas necesitan un buen ejercicio de la autoridad del esposo sobre su familia un buen ejercicio de la autoridad suyas sobre su familia la autoridad es la búsqueda del beneficio de las personas que están bajo mi responsabilidad yo soy el responsable de establecer paz en mi hogar yo soy el responsable de traer autoridad fiel a mi casa yo soy el responsable de traer servicio a mi familia yo soy el responsable de traer provisión de valores a mi familia yo tengo que ser el ejemplo y el hombre que no está bajo autoridad la autoridad de Cristo no tiene autoridad cuando yo entré en el ejército me pusieron un cartel en frente y dijo ahí el coronel en guaranía todo ahí miren esto bien el que no está bajo autoridad no tiene derecho al tener autoridad y yo soy ahora su autoridad dijo tenderse levantarse y ya empezó el juicio no hay los que se fueron al cuartel van a saber qué significa tenderse y levantarse medio día me van a beser porque el día de mañana usted va a querer mandar y si usted no sabe no beser no van a saber mandar viene al Dios y el Señor decía mujeres sujétense a su esposo vamos a ir leyendo esposos amen a sus mujeres pero todavía no me cierra maridos su gente es a Cristo querés tener autoridad sujetate a tu autoridad el carácter de Cristo en tu vida para tener autoridad o si no no tener autoridad por eso tu familia es tu reflejo de lo que Cristo está haciendo en tu vida vos me presentás una familia destrozada bueno algo no hiciste bien algo no no entendiste todavía vos sos el pastor de tus esposas de tu esposa y tu esposa y vos son los pastores de tus hijos y tu esposa es tu primera oveja y si sirve esto voy a poner un ejemplo que puse el pastor Vicente Mesa el pastor Vicente Mesa cuando salió de la penitenciaría con su esposa su novia su mujer tenía una hija él se congregaba en comunidad cristiana y él quería estar en comunidad cristiana cerca de su casa todos ahí su pastor y Luzma que es una mujer de armas tomar hermano querido le dijo yo quiero ir a más que vencedores y Pepe quería que haces en comunidad cristiana pero por el consejo y porque el Señor lo direccionó él podía haber dicho te quedas conmigo mi hija así sencillo esta es mi iglesia usted queda conmigo podría haberlo hecho bíblicamente pero él entendió por una revelación que tenía que ceder y dijo bueno está bien vamos a más que vencedores que no era ni iglesia ni sabés vamos y vino esa noche un siervo de Dios le tocó la cabeza orando por él cayó y empezó a llorar así empezó a llorar yo así no le salía el aire tantas lágrimas que tenía se estaba liberando de un pasado lleno de de heridas y diez años después puede ser el ex pastor copastor con su esposa que no era ni creyente de esta congregación él pudo haber ejercido machistamente esa autoridad pero él buscó el beneficio de su mujer y entendió que tenía que ceder ahí viene sujétense unos a otros en el temor de Dios es que el temor de Dios buscar la honra de esa persona que Dios nos puso para formar nuestro carácter a esta altura hermano los hombres lloraban y no sé si tu esposo fue uno de los que lloró tanto pero había hombres que lloraban te pido por favor mujer que la ayudes como le vas a ayudar así mañana el lunes empieza la semana salió de la unción empieza el día a día su jefe no le va a felicitar nadie le va a regalar plata porque se fue a un retiro ni porque está mejor espiritualmente y a lo mejor mañana va a venir pire bahía y lo que aprendiste en el retiro no pero mi amor no estoy bien hoy estoy ah si claro ayer no hoy nuevamente empieza mi via cruz esa es la mujer necia esa es la mujer necia pero la mujer sabia que edifica su casa en serio mi amor yo te entiendo mi amor te puedo pedir un favor si arruillate mi amor voy a hablar por un padre bendícele a este varón a este hombre que yo escogí que tú me diste para formar mi carácter a mi pastor bendícelo Señor dale fuerzas que él sepa que tú estás con él y yo también y vamos a avanzar mañana el martes él viene el re espiritual que tal mi amor y aquí con los chicos con esto con esto con aquello ah cuando uno cayere el otro le levanta mi amor ayer hiciste todo por mí yo por vos vamos a morar juntos y así se camina la vida cristiana hasta que el carácter de Cristo se ha formado en nuestra vida y fluimos fluimos yo estoy 90% bien en mi casa 90% bien yo 90% no veo la hora de llegar a mi casa donde me voy quiero irme con mi esposa y con mi hijo no es que un esfuerzo es que a formar el carácter de esa mujer no pero buscamos la paz buscamos la paz buscamos la paz no estoy me quité el guante de boxeo se quitó el guante de boxeo ya basta vamos a buscar la paz y sigla la vida dice busca la paz y sigla y la santidad sin la cual nadie verá a Dios siempre decimos es un solo es un solo versículo no sé por qué quita uno y deja el resto busca la paz que tiene que hacer busca la paz hola mi amor ay acá mi amor yo también estoy pideva ahí hoy vamos a buscar la paz mi amor si por favor y la otra está bien te digo estoy nerviosa perdóname mi amor pero estoy nerviosa yo también tranquilo vamos a buscar la paz verdad que se puede hay que orar hay que orar 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 todos los días y cuando oras todo ¿sabes qué tiene que hacer? orar y depender de Dios entregarse cuando fue la última que ayunaste por tu familia cuando fue la última vez que oraste seriamente una semana semana de oración por mi esposo por mi marido oro 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 ¿cuándo fue la semana que dijiste por ejemplo yo hago este ejercicio a veces hoy no soy muy espiritual un día no me hago hoy voy a hacer todo lo que mi esposa quiera y no voy a exigir nada de mi derecho como si fuese yo su empleado y practico hola mi amor ¿qué tal? ¿cómo te va? ¿no te querés ir a tal lugar hoy? y dentro me digo no quiero irme pero no le digo si vos querés mi amor vamos vamos pues y yo me voy bueno puedo irme caral tengo que reírme está bien pero bien no se tenga cuenta mi amor hoy quiero comer ensaladita nomás viste estoy a dieta o querés que te prepare algo y decime la verdad prepara ensalada nomás o te va a hacer problema preparar otra cosa más y la verdad que los chicos bueno prepara nomás ensalada tres lechugas tres lechugas y dos tomates es que como un lomito a la ida no estoy comiendo lomito por la mitad ya mi amor te quiero ya en casa ahora los chicos están desastres tú y me voy no es que le digo en media hora me voy practico a veces eso para formar mi carácter mi esposa no se da cuenta todavía pero a ustedes les cuento practico y tengo una esposa grata y yo sé que ustedes también pueden alcanzar ese propósito valorar ese papel de lija número 65 porque hay que tener a tu lado viste que por número ese machi finito es para así no es empedrado para hacer su papel de lija pero está bien por algo de ser Dios sabe no le sorprende nada al Señor chicas vamos a bancarle a nuestro marido los que se fueron a retiro ¿quiénes se fueron a retiro? los muchachos bueno las esposas a su lado están levanta por lo menos los que no se fueron a retiro escucharon esta esta predica matrimonio por fe por lo menos levanta tu mano alguien que no tenga acá su marido pero está en su casa o su esposa está en su casa y no está acá ¿quiénes son? levanta por la mano bueno y bueno a veces es poca cosa ya te digo ya tu esposo me habla ¿quién vos sos? si yo me decía ese es mi esposo insoportable Dios digo yo ¿qué caractercita tiene esta para que Dios le haya dado eso? pero yo no Dios no me dio yo escogí Dios tiene providencia el sábado voy a ponerlo en pijama no solamente sé que te amas hoy me puedo yo me voy a ponerlo en pijama